Maldito estás Te lo tengo que decir Reviste de la copa Señalada para mí Algo de auguro Bajo el firmamento en llamas Seca el cianuro Lo que tu cuerpo flotaba Principio oscuro Dinastía saboteada Dosis a dosis Hace longeva mi alma Principio oscuro Dinastía saboteada Dosis a dosis Hace longeva mi alma Santa Fe Santa Fe Esta es tu música Nunca termino De encadenarme a esta vida Gris es mi muerte Que me teme y mira inerte Sangre bastarda Va corriendo por mis venas Soy de mi familia Hace timo en la cadera Principio oscuro Dinastía saboteada Dinastía saboteada Dosis a dosis Hace longeva mi alma Principio oscuro Dinastía saboteada Dosis a dosis Hace longeva mi alma Dosis a dosis Hace tomateada Solta ver 문 PODERRum PODERRUM FAMURA Gracias por ver el video.